JCI Valle de Zula sigue cosechando muchísimos éxitos. Así es, y como muestra de ello, por eso los invitamos a todos ustedes, a los periodistas, sabemos que ustedes nos han apoyado en todos los proyectos que nosotros hemos hecho, siempre ahí están al pie de la bandera, y por lo mismo, como muestra de agradecimiento, nosotros les quisimos hacer una invitación a esta cena, para que ustedes sepan lo agradecidos que nosotros estamos con el canal Villa Visión, que siempre ha estado ahí cuando nosotros lo necesitamos. Nosotros tenemos bastantes proyectos, de hecho, en uno de los proyectos que siempre estamos llevando a cabo es Educando Todos Ganamos, y de hecho ustedes ya nos fueron a cubrir esas noticias, y solamente para que todo el pueblo villanovense se dé cuenta, ahora nosotros celebramos el Día del Estudiante, a los alumnos del proyecto, como muestra también de agradecimiento a ellos, como darles ese incentivo de que ellos sigan estudiando, nosotros decidimos celebrarles el Día del Estudiante, y también, como muestra a ustedes, por eso nosotros los invitamos a esta cena, para que ustedes puedan conocer de nuestros proyectos, y que sepan que estamos muy agradecidos con todos ustedes. Como ya usted lo dice, son muchísimos los proyectos que aquí se realizan, y todos con gran éxito, se unen jóvenes, han salido también grandes personajes de lo que es JCI, ¿qué nos puede usted contar acerca de esto? Y desde luego, la motivación para todos aquellos jóvenes que puedan integrarse a lo que es JCI. Sí, de hecho, hacemos un llamado a todos los jóvenes de Villanueva, que no pertenecen a una organización, por decirles algo, aquí en Villanueva somos dos organizaciones a las que estamos, que una es JCI Valle del Sur, a la cual yo pertenezco, y la otra es JCI Villanueva. Entonces, de igual manera, le hacemos un llamado a todos los jóvenes, nosotros somos una organización que le enseñamos a los jóvenes a crear cambios positivos para nuestra comunidad, nuestro país, y de igual forma, como usted mencionó, de nuestros capítulos crecen y nacen y se hacen buenos líderes. Y como uno muestra también para ustedes, uno se llama David Carranza, que hace un mes atrás fue a Estados Unidos a representarnos, que ganaron como debate y oratoria, entonces hay muchas actividades en las cuales nosotros motivamos a todos los jóvenes, trabajamos para nuestra comunidad, y de hecho, yo les invito, porque sé que les va a gustar a todos los jóvenes, de igual forma, cuando yo ingresé a la organización, no tenía mucho conocimiento de lo que era la organización, pero asistiendo a todas las reuniones, uno se va empapando y va aprendiendo nuevas cosas. Nosotros nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde, actualmente nos estamos reuniendo en la Escuela Gabriela Mistral, entonces hago un llamado público a todos los jóvenes que quieran asistir y quieran conocer de nuestro capítulo, están cordialmente invitados. Pues nosotros, o sea, solo pedimos que sean personas mayores de 18 años, no pedimos que estén estudiando, ya eso es a título personal de cada persona, más bien en nuestra organización nosotros les enseñamos, por ejemplo, a perder el miedo a hablar en público, a que puedan desenvolver un proyecto determinado, JCI es una escuela, es una escuela, y por lo tanto yo invito a todos los jóvenes para que puedan aprender, y ustedes se darán cuenta, cuando vengan y nos visiten, se van a dar cuenta que todo lo que les estoy diciendo es muy cierto. Hay personas que van a nuestra organización que ni un hola pueden decir en público, y ahí lo aprenden, entonces por eso yo hago un llamado y los invito a todos. ¿Cuáles son los próximos proyectos que tienen a realizar y dónde serán los puntos para que las personas puedan estar, pues desde luego, interesadas en poderles acompañar? La JCI tiene varios objetivos a nivel mundial, porque JCI no solo es a nivel de Honduras, por ejemplo, ahorita estamos realizando el objetivo de Milenio Número 2, que a través de ello también es que se abarca el programa Educando Todo Ganamos, o sea, crear en nuestra comunidad e incentivar a aquellas personas que no han estudiado a que lo puedan hacer. Nunca es tarde para aprender, o sea, se puede, no solo porque una persona tenga 25 o 30 años o 40 años y no ha estudiado, no quiere decir que no pueda estudiar, en el proyecto que nosotros estamos haciendo actualmente es de todo el año, y ahí hay personas de edad de 25 o 30 años que todavía están estudiando, entonces nosotros por eso estamos haciendo este proyecto, para que seamos un país más desarrollado, y que exista ese anhelo de poder seguir estudiando. Con la invitación abierta para que usted pueda formar parte de lo que es JCI, Geraldina Castellano, Robin Rodríguez, Noticias Villavisión.